El Frente Parlamentario contra el Hambre El Frente Parlamentario contra el Hambre que demuestran que desde una nueva cultura política se pueden transformar realidades. Los principales objetivos del foro son analizar y profundizar las causas que han detenido el progreso de la lucha contra el hambre en la región. Revisar y acordar prioridades. Uno de los hitos a destacar en este foro será el lanzamiento oficial de la primera cumbre parlamentaria mundial de malnutrición a realizarse en España en este próximo año 2018. A pesar de los avances registrados el hambre se sigue mostrando como una amenaza latente en la que los conflictos políticos y sociales y la falta de acuerdo para avanzar en cuestiones medioambientales tienen muchas posibilidades de poner en riesgo el desarrollo en amplias regiones del mundo. Debemos reconocer esta amenaza y coordinar acciones para contrarrestarla desde las principales responsabilidades que tenemos. Los parlamentarios del Frente Contra el Hambre tenemos el compromiso de cooperar y de desarrollar nuevas prácticas para combatir el hambre en América Latina y el Caribe y además trabajar para mejorar la nutrición y la salud de nuestros compatriotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!